Hola a todos, soy Roberto Rosa de Norbibor y hoy os venimos a enseñar las dos nuevas balizas de señalización y emergencias de las que disponemos. Una de ellas incluso tiene luz infrarroja, por eso hemos bajado las luces para que a través de la lente del teléfono móvil la podáis ver, ya que es una luz que no se ve con el ojo humano. En este caso las tenemos colocadas sobre una mochila stack con sistema móvil a corte láser, donde podemos colocar, como en este caso, lo que es un botiquín en la parte exterior, un bolsillo, un pouch o lo que no os haga falta. Las dos balizas llevan velcro, se pueden colocar en cualquier superficie con velcro, como en este caso la mochila, o en una gorra, una visera, un casco, en la ropa o donde queramos. Vamos a empezar con la primera. La primera viene en esta cápsula de plástico resistente al agua y es la que tiene luz infrarroja. Lleva una primera posición con cuatro LEDs verdes de gran intensidad, pero que no deslumbra para nada al ojo y son fijas. En la segunda posición lleva dos LEDs más blancos con luz estroboscópica, también de gran potencia. Y si presionamos este interruptor, aquí podemos ver lo que es la luz infrarroja. Voy a intentar tapar un poco más la luz para que lo veáis. Lleva cuatro LEDs de luz infrarroja y también dos posiciones. Una en estroboscópica Esto nos valdría para los equipos de rescate y búsqueda, sobre todo en medios aéreos de noche, que llevan medios de visión nocturna, nos verían nuestra posición a una gran distancia. Y la luz diurna nos vale para marcar nuestra posición, nuestro bivac, o que nos vea personal que se haya despistado de lo que es la ruta o la marcha. Y la segunda baliza que tenemos viene dentro de esta cápsula de silicona, totalmente impermeable y de gran resistencia, y también con velcro, y lo que tiene es una luz fija e intermitente. Gracias por ver el video.